¡Namasté! Bienvenidos. Voy a explicarte cómo enseñar la respiración abdominal. La respiración abdominal es de las primeras que se enseñan en la práctica de yoga y aunque es una respiración natural para nuestro cuerpo, con el estrés y las demandas de la vida vamos subiendo la respiración tan arriba que llega a las clavículas y en las clavículas solo hay un 10% de la capacidad de oxígeno y de aire que podemos almacenar en el cuerpo. Entonces es importante bajar la respiración primero a su parte natural, la zona del abdomen y así también ir desbloqueando los miedos, las tensiones, la ansiedad, porque el respirar de arriba automáticamente ya da muchísima ansiedad, es mejor bajar aquí abajo y es más fácil, es más natural, tu cuerpo lo reconoce enseguida. Bien, la respiración abdominal es la que consiste en inhalar y el abdomen se hincha y cuando exhalas el abdomen se introduce. Se llama abdominal o diafragmática porque implica el músculo del diafragma que es un músculo que separa la cavidad abdominal de la cavidad drácica, la zona de las costillas drácica. Cuando se inhala el abdomen se hincha hacia afuera porque el diafragma presiona hacia abajo los órganos internos, entonces tiende a expandirse y al exhalar el diafragma sube y por lo tanto el abdomen se introduce. Al principio hay que hacer esta acción voluntariamente porque nuestro cuerpo la tiene perdida y una de nuestras misiones como profesores de yoga y la práctica de yoga es restaurar los patrones naturales de respiración. Bien, para empezar a enseñar esta respiración es mejor empezar tumbados porque el cuerpo se relaja más cuando está topado o no tiende a tener ninguna tensión para tener menos. Entonces, te topas boca arriba, cierras los ojos y dejas el cuerpo lo más relajado posible en esta basana, con los pies separados, dejando caer el peso de los pies hacia los lados, los brazos separados en las formas de las manos hacia arriba. Entonces, empiezas a observar la respiración y vas a ayudarte de un bloque, lo colocas en el abdomen, al inhalar el bloque debe subir y al exhalar el bloque baja. Se utiliza un bloque porque así es más fácil la propia excepción de los movimientos de tu propia esplasia. El atop. Entonces, inhala. Bien. La opción del bloque se ve muy claramente. Además, se siente muy claramente, ¿no? porque cuando tienes un peso y notas que sube, es un buen facilitador utilizar un bloque. Cuando esta opción ya está integrada, otra forma es colocarte las manos en el abdomen. y exactamente lo mismo, cuando inhalo las manos suben y cuando exhalo las manos bajan. Entonces, inhalo el chakra, inhalo. Exhalo. inhala exhala No se trata tampoco de linchar excesivamente el abdomen, sino lo suficiente como para sentir que las manos suben. Esta es la opción de tumbados. También es útil utilizar visualizaciones del tipo, imagina que tu zona abdominal se hincha con un globo y que al exhalar se deshincha. Cuando esta opción de estar tumbados ya está integrada, la siguiente opción es estar sentados porque ten en cuenta que tienes que pasar un estado de estar de pie y poder respirar de forma completa, abdomen, costillas y clavículas estando de pie, de forma clara. Pero la siguiente opción, un poco de dificultad más en este nivel, es sentados. Simplemente empiezas lo primero a observar tu respiración. Siempre las manos en las raquillas, los emocionados, observas tu respiración, observas la columna. Y después de observar tu respiración es cuando puedas empezar a modificar la columna. Entonces, a partir de ese momento, las manos están enfrentadas y los dedos están juntos. Al inhalar, los dedos se separan ligeramente y al exhalar se vuelven a juntar. Esa es la clave, la pista que me da. Si estoy inhalando y hinchando, los dedos se van a separar. Cuando estoy exhalando, el espacio se reduce y se vuelven a juntar. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Puedes mantener esta respiración durante unos 3-5 minutos y irás notando como la zona abdominal y su método diafragma se van flexibilizando porque lo tenemos un poco contraído de tantas tensiones y solo de respirar de aquí arriba. Entonces, que vaya recuperando su flexibilidad natural. Es importante también cuando haces la opción de sentados, no poner tensión en la zona de las clavículas, sino simplemente respirar desde el abdomen e intentar no compuestionar esa zona. Pues hasta aquí las opciones para explicar la respiración abdominal o para aprender la respiración abdominal. Tienes unas cuantas herramientas. Espero que te sirva. Namaste. Gracias. 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 Gracias.